Siglo XX, Arce Records y Producciones Karaoke presentan Una Noche Mexicana Juntos daremos el grito de independencia ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! Acompáñanos este 15 de septiembre A partir de las 8 de la noche Tendremos invitados especiales con música en vivo ¡Y más! Y además la presentación del corrido de Erasto Y el Federal de Caminos Un tema tan sonado por esta agrupación musical ¡Y porque tú lo pediste! ¡Acompáñanos este 15 de septiembre! Juntos daremos el grito de independencia Con la organización musical ¡Siglo XX!